A través de un comunicado, autoridades de la Dirección General de Ingresos dieron a conocer la lista de útiles escolares que serán exonerados de impuesto al valor agregado de cara al ciclo escolar 2022 en Nicaragua. Esta es una medida que año con año se aplica, aprobada desde la Presidencia, para que los padres de familia aprovechen los precios sin el impuesto al valor agregado ante el inicio del año escolar el próximo 24 de enero, donde más de 1.700.000 estudiantes regresan a las hablas de clase. Exención de impuestos a libros y útiles escolares. Lo hemos hecho circular a través de los medios, acuarelas, pinturas, plastilinas, cuadernos, borradores, mochilas, todos los materiales, cartulinas, cintas, papel rizado, en fin. Los materiales que se usan en las escuelas, en los colegios, no se cobre impuestos sobre ellos para que resulten más baratos para los padres de familia. Murillo también enfatizó que ya se realizan los preparativos desde el Ministerio de Educación para el regreso a clases, acto central que será en el departamento de Estelí. Nery Cipunilla, TV Noticias.